Sale a la luz un nuevo video del ataque a dos policías en Times Square por hombres originarios de Sudamérica que pernoctaban en refugios municipales, según el jefe de patrulleros. Allí se escucha a la gente decir en español que se muevan de allí en un esfuerzo por dispersarlos. Joe Henry Brito, identificado por la policía y quien viste de amarillo, le pide al oficial que no lo toque, y cuando parece que se marcha le dice que parece a Betty la fea. El policía lo lleva a una esquina y en ese momento se desata el forcejeo, cuando al menos otros doce sujetos patean y forcejean con los policías. El señor Brito es literalmente la figura central en este asalto. Él es la persona que, en imágenes disponibles públicamente, está en medio de la agresión. Él es la persona que está agrediendo a los agentes mientras uno de ellos está en el suelo. Él huyó del lugar y fue arrestado el 31 de enero. Ahora se encuentra detenido bajo fianza. Brito enfrenta dos cargos de asalto, más obstrucción de justicia, manipulación de pruebas y obstrucción del proceso. Otros seis también fueron instruidos de cargos. La policía busca dos sujetos más y examina los videos para dar con la identificación de los demás implicados, independientemente de que se trate de migrantes o no. En cuanto a si son solicitantes de asilo o no, realmente no nos metemos con eso. No nos estamos viendo como solicitantes de asilo. Si están aquí y cometen crímenes, serán tratados como criminales. La indignación ha crecido entre funcionarios públicos de Nueva York y algunos residentes piden justicia. Porque puede haber respeto físico y respeto verbal. Y se les aplicó la ley y nada de lo que está fuera de la ley puede ser aceptado.